Les ofrezco algo que es muy difícil de conseguir Que puedan comprenderse de modo real siempre Y proteger su yo individual también de las salvajes fuerzas interiores Y de las de su sociedad Que doble turno, que triple turno, que yo soy un animal nocturno Que si te tumbo, que si te estumbo, que no te metas por mi rumbo Mientras que de lata sigo caminando, sobre la mugre, sobrevolando Que es por costumbre, que se está armando, siente la lumbre, estamos cocinando Que te quede muy claro, a cada línea que escribo un disparo Que la saco del estadio, que te asalto por la radio Pareciera ser el único participante, no se mire el contrincante adelante Ninja, tortuga, adolescente, mutante, no se rimaba así, les venden antes Hasta que me dé la gana, como si no hubiera un mañana Hasta que me dé la gana, voy a terminar la farra Hasta que me dé la gana, como si no hubiera un mañana Hasta que me dé la gana 24 7365 Ya no se si trabajo del lingo Que si del contrabajo del lingo Que si agarro el atajo lo bringo Que si hay que chingarle me lo chingo Que es desde el lunes hasta el domingo Que es por mi estilo que me distingo Que le meto fuego, que lo destilo Como agua ardiente, como tequila Como creyentes, haciendo fila Mantén la calma, quédate tranquila Lo tengo todo bajo la mira Prenderle fuego a la policía A los gobiernos, a la burguesía Para romperles la alcancía Para tumbarles un mundo de fantasía Hasta que me dé la gana Como si no hubiera un mañana Hasta que me dé la gana Voy a terminar la farra Hasta que me dé la gana Como si no hubiera un mañana Hasta que me dé la gana Yeah, yeah Vamos, yeah Hasta que me dé la gana Uno, tres, uno, dos Hasta que me dé la gana Uno, yeah, uno, uno Hasta que me dé la gana Como si no hubiera un mañana Hasta que me dé la gana Yeah, yeah I ain't going to, boys ¡Suscríbete al canal!